Va a matar el mal humor, Fernet con Coqui, Fernet con Coqui, en todo el radiopulso, desde el micrófono. Bravo, 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 bienvenidos, buen comienzo de miércoles, que alegría comenzar con ustedes a compartir un nuevo Fernet con Coqui en este miércoles, día de calor, día de humedad. Sí, ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sé que hoy la gente del otro lado va a estar más presente que nunca. ¿Por qué? Porque hoy, por lo menos por un rato, estoy nada más y nada menos que al mando de este barco, señoras y señores. No está mi querida Coqui Ramírez. En estos momentos, como había estado adelantando durante la semana, se encuentra haciendo la inauguración del acto por el Día del Policía en Espacio Quality. Hace la apertura cantando el himno nacional argentino. Así que un orgullo que nuestra querida Coqui esté allí haciendo compañía a los policías. Que atención con esto, no los saluden hoy, es el próximo sábado, el Día del Policía. Así que en un ratito nada más los va a deleitar con su voz, como hace siempre con nosotros aquí en el programa. Y luego viene hacia acá. Así que mientras tanto estoy al mando, chicos. Estoy al mando. Pero antes que nada les voy a dar la bienvenida a ellos. A mis compañeros de fierro que están presentes, más firmes que rulo de estatua. Chicos, de este lado, el señor, el mando más. The chosen one, el querido... ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? No me haga esto. No me haga esto. No se lo voy a permitir. Y le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Alejandro Oliva, que está en los controles. Haciendo su magia. El pulpo Oliva, que espero que hoy nos salude. Espero que hoy le diga hola a la gente. Nos está haciendo... ¿Cómo sería? Nos está frunciendo el sueño y nos hace... No, 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 no. No, no. Y bueno, ahora ha llegado el momento de presentarla a ella, a nuestra Bumpy Sexy, a nuestra productora. Ella es Camila Ticera, que hoy me va a hacer la compañía. Hola, Camila. Hola, Flavia. ¿Cómo estás? Hola, yo quiero que Ale hable. Todos queremos que Ale hable. Ale, tenés que hablar. Tenés que hablar. ¿Tenés que hablar? Me dice que no. Vamos a seguir presentando. Y ya vuelvo con usted, Camila Ticera. Le damos la bienvenida a él, al señor, al dueño de las llaves de este lugar, al señor Hernán Domínguez. ¿Está tímido, Domínguez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, no ha venido. No ha venido el señor Hernán Domínguez, pero le mandamos un beso porque sabemos que está allí nadando en su pileta, como hace todos los días, pensando, proyectando, porque las grandes ideas hay que trabajarlas con tiempo y con dedicación. Así que un beso muy grande a Hernán Domínguez. Camila, pregunta, pregunta, ya que estamos presentándole a People. ¿El señor Riojano se va a hacer presente en el día de la fecha? Hoy el Riojano está conmigo. Nos han abandonado todos, señoras y señores. ¿Usted cómo anda, Camila? ¿Todo bien? Yo, perfecto. Todavía con el termite este de la Vampy Sexy que ustedes me dicen, no es que no me lave el pelo. Todos me dicen, porque yo cuando me puse este color rosa en el cabello, que ustedes por eso me bautizaron a Vampy Sexy. Yo la, perdón, yo la bauticé a Vampy Sexy porque cuando llegué, el primer día que usted tenía el cabello rosado, le tenía chocolate aquí en la boca, como si fuese, no esto hace sangre. Ah, sí, eso gracias a Mavi la cobarde. Ah, sí, la cascada de chocolate. Hola, ¿cuándo vamos a traer una cascada de chocolate, Camila? No, pero nosotros somos más de los salames. Y bueno, ¿cuándo vamos a traer una cascada de salame? No sé, algo, algo, Camila, algo, por favor. ¿Y mañana vienen los chicos de Vinales? No, 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 no. ¿Usted dice que van a venir los chicos de Vinales con algo en las manitos? Mañana hay una promesa, la cascada de disparar una panadita, algo para picar. Mire que yo mañana vengo de festejo. ¿Por qué vas a hacer? Y porque mañana rindo, el 2 de 3, el 2 de 3 lo rindo mañana. Esta vez con vos. Esta vez con vos, esta vez con vos y con usted también, Camila. Afortunadamente esta vez no he perdido la voz, gente. La faringitis aguda me ha hecho abandono de cuerpo, así que contentísima porque puedo hablar con ustedes. Pero Camila, vamos a empezar a desandar este programón porque queremos que la gente se ponga en contacto desde ya. Sí, 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 nos pueden escribir al 351-859-80858. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Usted que siempre nos reta. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Mira, Facundito me pasa trapo. Es que Facundito es un crack. Este viernes lo tenemos y es su cumpleaños. Vamos a estar festejando con todos. Vamos de nuevo, mirá. Vamos, te doy otra oportunidad. Está bien, el número es 351-859-0858. Perfecto, perfecto. Porque queremos que nos hagan el aguante, que nos hagan compañía hasta que llegue Coqui. Y cuando llegue Coqui también, yo voy a estar tomando asistencia. Yo quiero que los Coquitos que están del otro lado, porque yo sé que hay mucha gente del otro lado, principalmente a través de Twitter, que se hacen presentes, que nos escriben, que nos dicen cosas lindas. Hay mucho que te hace el recorte de YouTube. Hay dos seguidores de Coqui, que es muy gracioso, porque nos hacen los recortes de YouTube y los suben. Cualquier cosa que vas, hablas acá, los Coquitos así súper presentes. Hay que tener cuidado, después uno no resiste. No, ese fue el problema, que me mandaron dos recortes de los últimos programas y yo dije, ¿eso dijimos al aire? No te la puedo believe. Pero bueno, hoy tenemos una consigna muy particular que está vinculada. ¡Ay, Dios! Yo de estas debo tener varias. ¿Cuál fue tu peor metida de pata en el trabajo? ¿Cuál fue tu peor metida de...? Oliva, prepárese para hablar. Es todo lo que lo voy a hacer. Yo creo que Oliva no mete la pata en el trabajo. ¿Usted ha metido la pata en el trabajo? Me hace carita. No le leo los labios, Oliva. Tiene que hablar con la gente. No se puede escuchar, pero no se escuche usted, si usted ya sabe que tiene una voz hermosa. Háblele nomás a la gente. Está tímido, Oliva. Camilangas, ¿usted? ¿Metida de pata en el trabajo? ¿O usted mete pata allá por naturaleza y lo tiene incorporado? No, bueno, tampoco. Tanto así no. La verdad es que, humildad aparte, yo soy muy profesional. ¡Qué nivel! Muy profesional. O sea que no tiene errores. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. He pasado más papelones en el trabajo, quizás, que metida de pata, pero lo voy a pensar. Yo, mi metida de pata, ya le conté, que fue un día haciendo un móvil, digamos, por suerte, por suerte no, con compañeros o con los jefes, sino por ahí haciendo una pregunta muy mal formulada que te tentas y hay que salir cuando uno se tienta. De hecho, el año pasado, cuando hacíamos bien directo por Canal C, con Mimi Spitzer, yo lo ponía de lista y cada dos por tres se tentaba una de nuestras compañeras y no lo podíamos remontar más. Pero bueno, es parte también de lo lindo del trabajo, pero hay gente que ha tenido peores metidas de pata. Meten la pata en serio al borde de perder el trabajo. Ay, qué complicado es. Por ejemplo, ¿imaginas que le mandamos a Domínguez por error una carta de renuncia? ¿Cómo una carta de renuncia? No, mi pregunta es cómo reacciona Domínguez. Bueno, chicas, está bien. Yo creo que ni la ley. Antes de que las echen, me alegro que hayan renunciado. No, chicos, no. No, para, para, para. Me equivoqué. No, ya está, ya hablaste. Imagínate qué feo que te pase eso, ¿no? Que te diga, no, ya está. Yo te estaba por despedir. Le ahorras la indemnización. Bueno, hay gente, en este caso, Cami, que lamentablemente, por hacer un favor, metió la pata y mandó una carta de renuncia. ¿Qué pasó? Esto le pasó a Beth Ashley. Vos sos la buena. Beth Ashley. Beth Ashley. Que trabaja en una agencia de policía. Gracias a su talento para la escritura, su novio le pidió como un favor que le redactara la carta de renuncia. ¿Y qué hizo? A ver, el que iba a renunciar a su trabajo. En el novio. Claro. Ella solamente le hizo la onda de escribirle la carta para renunciar. Pero cuando ella tiene lista la carta, se la quiere enviar al novio y por error se la manda a su propio jefe. Nah. No te la puedo, Billy. Es el momento. Te tienes que replantar la existencia. Y así me se dio cuenta tarde, porque simplemente es que se la mandó a su jefe. Sino que le puso, imprime vela. No. No. Medio lo cami que le da. Ahí el jefe. No. No. ¿Y qué le dijo? Esto no coca, mami. No. El jefe obviamente sobrado, no entendía nada. Y ella le explicó que la carta no era para renunciar a su trabajo, que era para el novio y demás. Pero encima le dio la orden. Ella lo publicó en Twitter. Se viralizó. Y toda la gente quiso saber si todavía mantiene su trabajo. ¿Y? Ella dijo que sí, pero que el jefe todavía no se enteró de que la noticia fue viral. Bueno, yo te digo, yo jefe de Ashley me entero y la haciendo. ¿Sí? Sí. Trabajó en una agencia de publicidad. Creó un contenido. Lo publicó en las redes. Lo hizo viral. Pum, para arriba. Yo sabés que él ha haciendo. Hizo un excelente trabajo de marketing. Si trabajó en otro lado, no sé. Pero en una agencia de publicidad es ideal. Mientras tanto, entonces, la pregunta para vos es, ¿cuál fue tu peor metida de pata en el trabajo? Recordamos las vidas y vamos a escuchar un poquito de música. Nos podés escribir al 351-859-0858 o también en nuestro Instagram, plxpulso951. ¿Vamos a subir fotito? Vamos a esperar la coca. Vamos a esperar la coca. Y por supuesto, la vamos a esperar a ella, la capitana del barco. Mientras tanto, quédate ahí disfrutando de mucha más música. Bueno, como se dieron cuenta, hoy estamos al mando del barco con Camila allí porque Coqui está cantando, haciendo la apertura del acto del Día del Policía. Así que la invitación, chicos, escríbanos al 351-859-0858 y ponete en contacto. Responde a la consigna. ¿Cuál fue la peor metida de pata en tu trabajo? Podés escribir por Instagram, Twitter o por donde sea. Seguinos acompañando hasta las 21 horas por Pulso 951.